Ahora sí, ahora sí quiero comentar de Beto Vera Que ese señor tenía la devoción de cada 21 de septiembre Venía a rezar un rosario Venía él, el güero Esquivel Y ya después nos invitó a Salvador Vera y a mí A venir a rezar Vinimos con unos tres años Nada más los cuatro Pero después se empezó a unir más gente De ahí para adelante nació o se recordó El día 21 de septiembre Porque no se decía, estaba en el olvido Como le digo, estaba todo esto aquí nomás Hasta ahí llegaba nada más Ese era el límite de lo que es la cuevita El 20 de julio, Jesús Santos 20 de julio Pero más el 21 Entonces el 21 ¿Qué fecha es importante? ¿Qué se conmemora o qué se recuerda? Es el nacimiento del Padre Nieves Entonces Beto, el señor Beto fue el que empezó Sí, porque lo tenía como devoción Entonces inclusive cuando él ya El último año que tuvo de vida No vino a rezarlo aquí Se rezó en el monumento O allá en el monumento Y de ahí ya se hizo tradición Cada 21 de septiembre Al señor Santiago se le ocurrió la idea De decir, bueno, ¿y por qué no invitamos un padre A que nos celebre una misa Aquel día 21? No voy a decir nombre Pero El padre que invitamos Nos regañó Nos regañó Iba el señor Santiago José Almanza Jesús Ortega Y Salvador Vera Me hicieron por delante Ahora dile, dile tú Entonces yo le dije Padre sabe de que Pues venimos a ver Si nos hace favor de Ir a celebrarnos una brisa Una misa a la cuelita Dijo, ¿en qué honor? Pues no, el nacimiento del Padre Nieves Dijo, no Están equivocados Dijo, una misa no se celebra A nacimientos Se celebra en disfunciones De los padres Pero es una cosa que no es mala Dijo, no Están mal ustedes Que o sea que no se incluyen a celebrar No, no se celebró la misa No Por él no Ajá Pero por otro padre, sí Entonces y ahí para adelante Pues con piernas en el camino Y todos se han seguido Celebrando las misas Sí Y esperemos que se sigan celebrando Y ahí salieron del monumento Tenemos un estandarte, ¿verdad? Sí Un estandarte con el El comité, ¿verdad? Gustín, ¿te acuerdas? Sí Estandarte Y ahí salieron del monumento Cada 21, ¿verdad? En peregrinación Se perdió hasta 3 Bueno, y sigue Pero de ahí salieron del monumento Las tradiciones Aquí a la cueva Pues de hecho ahora Por ahí acaba de venir Tobías, ¿verdad? Sí Sí Tobías es el que Lo tiene Creo lo va a traer, ¿verdad? Del comité padre Creo que lo comentó Que lo va a prestar, ¿verdad? Sí Arrúl, ¿qué fue lo que comentó Tobías? Ya comentó Sí, ahí está el estandarte Y dice que Pues su familia es Es de la familia de ellos Y que están de acuerdo Que sí Nos lo van a prestar Él es yerno de él Es yerno de Guadalupe Aguilar Que también hacía Comunición Porque el señor, ¿verdad? Aquí Aquí ellos Igual a nosotros Se quedó parte de su vida Y su historia Y seguimos igual A lo mejor A lo mejor a lo que viene Y hay que Que vienen otros jóvenes A lo mejor con más entusiasmo ¿Verdad? Lo hacen mejor Pero como quiera Lo vuelvo a repetir La semilla está sembrada Y está dando fruto Al rato va a dar Mejores frutos ¿Verdad? Y ojalá que así sea ¿Verdad? Y aquí no hay más cosas Porque al lado Últimamente Hacer más cositas Detallitos Que sigue aquí No dejarlo destruir Ya está Por ejemplo Hemos comentado mucho La rampa Allí en el techo De arriba Una rampa Es muy necesaria Estar en una rampa Porque si hay mucha gente Viene mucha gente Silla de ruedas Y la suben Que suben altadas No quita mucho Una rampa Allí en el techo De arriba Que suba la gente Al techo Porque esté Dentro del techo Aquí Para subir al techo Como usted Como se dice La rampa Del baño Ah usted dice Allí en donde está El primer Donde están los asadores Una rampita Para que suban Y puedan estar En la sombra Y hasta la gente Navega para subir Hasta yo navego Sí, sí, sí Luego que ando Uno mal del pie O algo Sí ¿Para qué me dicen La misma cosa Más que el Pilar Estaba mal Y no te lo tumbaba ¿Verdad? Pero siempre es necesario Ojalá que hubiera Que nos ayudaran Sí, se hacía Ahorita detalles Que se estén ocupando Ese es uno ¿Verdad? Sí Enseguida el techo Pero además Se me hace un poco más Importante Por lo pronto La rampa Gente que viene De la tercera edad En silla de ruedas Y quiere subir Y la suben Y la suben Y la suben La estrada Y no es igual Tiene miedo Y si no Van a tumbar ¿Verdad? Sí Y hay una rampa Así es más fácil Vamos a preguntarle A don Fermín Como comentábamos No habíamos tenido Mucho de la oportunidad De platicar con él Durante todo este tiempo Don Fermín ¿Qué nos puede platicar Relacionado al Padre Nieves? ¿Qué milagros? ¿O qué historias Ha escuchado usted? ¿O si usted ha vivido Ha tenido algo personal O en su familia O el tiempo que usted Ha venido aquí a la cuevita Que gente que venga Y le venga a agradecer Por un milagro A ver algo que nos pueda Que recuerde Aquí Muchos reconocimientos A los milagros A mí me pasó uno Hace Cuatro años ¿A usted? Sí Tuve un infarto Gracias a Dios Y al Padre Nieves Y a la medicina Pues estoy viendo Que de hecho yo Conoqué de torcidas Pero a mí me dijo El urólogo Ajá Me dijo ¿A qué santo Te encomendaste? Porque todas las personas Que les pasa Lo que te pasa A ti Quedan torcidas Quedan crecas Le dijo el urólogo Ajá El especialista Pues ¿A qué santo Me encomendé? Al Padre Nieves Bueno, primeramente Adiós Adiós, sí Y luego Al Padre Nieves Y aquí estoy Gracias a él Otra cosa Que te pasó Que una vez comentaste Aquí ¿Vamos a la plaza? De al Padre Nieves Oh, sí ¿Qué le pasó ahí Don Fermín? Ya te lo platicamos También, ¿verdad? Ya barato Ya barato Ajá Este Yo trabajaba en la plaza Sí Tenía un Espendio de cerveza Pues Sí Y trabajamos por comisión Ajá Entonces Resulta que un compañero Se le Se le acabó la cerveza Sí Y me dice Que si le prestaba Veinte, veinticuatro De cerveza Ajá Yo se los presté Pues como eran compañeros Conocidos Sí No había cosas De hacer papel Y nada Sí Y Ya cuando iba a entregar Yo las cuentas Le dije Pero le presté Veinte, veinticuatro Al señor culano Y se negó Completamente Se negó Y no Y no Y no Y no Me prestaste Y prestamos Sí Y no Y no Y tienes algún papel Que te firme No Entonces yo que pensé Dije Pues ya Aquí voy a molar Yo con Sí Ya quedó usted debiendo No Y pensé Que Cuánto Vale un veinticuatro Pues como Cuatrocientos pesos En ese tiempo Ajá De veinte No Entonces Pues si yo iba a trabajar Por Por necesidad Y luego que me iba a pasar Eso Dije Ya mi padre Y ellos ayudan Y ayúdame Y no me da vergüenza Decirlo Ajá Ayúdame a que se resuelva esto Pues Cuál fue mi Sorpresa Que ya cuando le fui a entregar Ya Todo fue completo Ya esos veinte, veinte cosas Habían aparecido Cuando usted ya fue a hacer cuenta Ya entregó su cuenta Sí Ya todo estaba Sí Eso Eso me extrañó mucho Y me dijo Y pues yo Yo le tengo mucha Fe y confianza Al padre Sí Es lo que yo puedo platicar Lo que personalmente Le ha pasado Sí 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 porque pues Es muy bueno Es muy bueno Tener un Que me ocurre por nosotros Sí Porque por medio de los santos Llegan las peticiones Exactamente Por medio de los santos Interceden Precisamente por eso Dios nos puso A los santos Aquí en la tienda Para venerarlos Por medio de los Pedirles Hacer peticiones A Dios también Sí Y pues yo Como digo Yo tengo mucha Fe al padre mío Que hay más santos De mi devoción Pero Él es el que me Al que aclamo más Y que Eso le pasó a usted Personalmente Y que haya escuchado De gente Que le haya tocado Aquí Aquí en este lugar Sí Estuvo un Un Una Un reconocimiento Aquí De una Pero bueno Ya falleció De una persona De Estados Unidos De esta Bella ¿Cómo se llama La muchacha? Bueno Llegó un Un reconocimiento Así en mi casa Y todo De Clementina Diciendo Esta es una parte De De las enfermedades Que he tenido Y gracias al padre En este lugar Que estoy todavía Clementina Sí Sí Muchos Que inclusive Yo se los di a un Se los lleve a un padre Porque estaban Recaudando Testimonios Testimonios Para poder Este Sí Para llevarlos A Roma Ajá Para poderlo Bueno Si se puede Canonizar Sí Bueno Pues ahí Ha estado Ahí están Lo que ha vivido En carne propia El señor Fermín Y pues lo que también Le ha tocado Verdad Escuchar Ver Durante todo Este tiempo Que ha formado Parte Forma parte De aquí Del comité Y el estar Viniendo aquí A la cuevita Ahorita seguimos En el siguiente Vamos a ir con Santiago Santiago